¿Qué tal Daniel? Muy buenas tardes y catalogado por los vecinos como un hecho insólito. ¿Por qué? Porque a eso de las 6 de la tarde entra este sujeto, ya era el último cliente, precisamente así lo esperó él. Y cuando no quedó nadie, él sacó un arma y amenazó, por supuesto, al Guardia de Seguridad y a todas las personas que estaban al interior del Banco Falabella Sucursal acá en San Miguel. Y aquí se llevó nada más ni nada menos que 260 millones de pesos en un bolso. Y no salió corriendo, no se fue a un auto, no, se fue caminando, caminando. Y es por eso que muchos vecinos y locales no se dieron cuenta qué había pasado hasta que llegó, que llegaron las patrullas a investigar qué es lo que había pasado, ¿no es cierto? Y fue así de sencillo, así de rápido y nadie se dio cuenta, por lo menos de los vecinos. Bueno, trataron de llegar al lugar, carabineros, por supuesto, para investigar lo que había pasado. Trataron de ver las cámaras, el sujeto salió caminando tranquilamente, todavía no se desconoce dónde está, quién es, a dónde está el dinero. Y la verdad es que es un caso, como volviendo, lo decían los vecinos, insólito, por lo mismo que yo no relataba, porque fue algo tan sencillo, tan simple y tan en silencio, por decirlo de alguna forma, que causó cierto asombro entre los vecinos. ¿Qué les parece si escuchamos más detalles en la voz de carabineros? Al parecer, y con los antecedentes que tenemos a la vista, él venía caminando solo, ingresa, espera aproximadamente unos cinco minutos al interior de la sucursal, esperando su turno para ser atendido y una vez que se encontraba solo al interior de la sucursal, procede a intimidar al vigilante privado. Y son antecedentes que ya, ¿no es cierto?, se está trabajando y realizando diferentes fiscalizaciones en diferentes puntos para, ¿no es cierto?, lograr su detención. No se sabe quién es, no se sabe dónde está, qué está haciendo con el dinero, con esos 260 millones de pesos aproximadamente que se llevó en un bolsito. Imagínense el peso de ese bolso que el hombre se fue caminando y nadie se percató. Bueno, tratamos de conversar con algunos de los vecinos que están aquí alrededor, con algunos locatarios, hay harto local. Y precisamente por eso los locatarios nos decían que este sector, bueno, como ya pasa a nivel nacional, ¿no?, este sector tiene mucha delincuencia, harto robo de cartera, harto robo de celular, los propios locatarios tienen un poquito de miedo con respecto a lo que pasa acá con el tema de la seguridad. Y precisamente cuando vieron las patrullas, se asustaron porque pensaron que era un hecho mucho más violento del que realmente era. Esa es la sensación que hay acá en San Miguel. ¿Qué les parece si escuchamos sus declaraciones y también conversamos con un experto en seguridad, quien analizó específicamente el hecho ocurrido la tarde de ayer? Escuchemos. Eso da pie a que realmente falta bastante seguridad en todo ámbito, sí. Yo lo que sé es que efectivamente venía manejándome y percaté que habían hartos helicópteros como sobrevolando el área. Llegué a la casa, encendí las noticias más tarde y ahí apareció que efectivamente había un robo en el banco, en este banco, Palabel. Fue extraño, fue extraño, me pareció llamativo el hecho de que fuera solo una persona. Nos sorprendió fueron cuando empezaron a llegar las patrullas, que se bajaban y llegaban de todas partes, pero no sabíamos en realidad qué era lo que pasaba, hasta que hacía el cierre de la noche cuando empezaron a comentar que se habían robado el banco. Escuchamos a los helicópteros, los carabineros, todo, y no sabíamos nada absolutamente, hasta que preguntamos. Y lastimosamente me dijeron que habían vuelto a robar, como hace años atrás hubo un robo igualito. Fallaron los sistemas de seguridad naturalmente y claramente aquí hay una información privilegiada por parte del delincuente que hizo este robo, porque sabía la hora exacta en la cual tenía que cometer este delito. Daniel, subémosle otro antecedente, por ahí ya lo adelantaba uno de los locatarios. En 2019, la misma estrategia, una persona sola que ingresó al banco, a este mismo banco, 80 millones de pesos se llevó en 2019. Entonces claramente hay una estrategia del banco que está fallando. Entonces eso también es materia de investigación, se están revisando los videos que hay con respecto al trayecto que tiene este delincuente. Este sujeto que se robó los 260 millones y además, Daniel, van a unir esta historia con la de 2019, porque según lo que adelanta la autoridad, carabineros, tendrían el mismo modus operandi. Pero todo eso estaría en materia de investigación y por supuesto crucial para dar con él las respuestas, ¿no? Para poder mejorar la seguridad, por lo menos acá, de la sucursal en San Miguel. Al menos Darinka suena lógico, ¿no? Dos más dos, es decir, hace dos años hubo un robo muy parecido, también un robo solitario, esperó hasta el final del servicio, no hubo lesionado, se llevó la platita. No sé si habrán detenido a esa persona, pero si no, podríamos estar quizás frente a la misma persona o al menos a un dato, ¿no? Se compartió el dato del delito. Darinka Marsich, muchas gracias por este informe. Que tenga buenas tardes. Que estén muy bien, muy buenas tardes.